Y es que no todos los superhéroes llevan capa, el mío tiene arrugas y lunares en el rostro. Ella es mi mamá, la que con un abrazo te saca todo lo malo y con un beso te truena la tristeza y con una sonrisa te borra la amargura. Que aquella, con un tú todo lo puedes, te levanta del suelo y te hace sentir que eres Alejandro Magno, Hércules, Joaquiles. Dios nos manda a honrar a nuestros padres y nos promete largura de días y que todo nos saldrá bien. Pero sí dejó claro esto, que aunque esa promesa no existiera y esa recompensa no estuviera en esta tierra, yo de todos modos brindo por todas las madres, porque cada una de ellas sin saberlo lo hacen todo por amor. Nadie dijo que serían perfectas, nadie aseguró que no tendrían errores, pero nadie les dijo que su mayor debilidad serían sus hijos. Desde este escrito y desde este video con amor eterno y agradecimiento, el agradecimiento a ti, a lo que más grande que un hombre puede cuidar y honrar por la eternidad, una madre. ¡Qué mujer! ¡Qué gran mujer eres! Gracias porque llevas en tus dedos las manos de Dios en tus caricias. Nada te va a faltar mientras que yo viva en esta tierra. Te amo, mamá. Gracias. 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 Gracias.